En 2005, el mundo vio nacer a Petrocaribe como un acuerdo de cooperación energética suscrito por 14 países, que se manifestaban preocupados por las tendencias negativas de la economía mundial y la necesidad de contar con mecanismos para el acceso seguro y confiable a las fuentes de energía. Desde aquella histórica fecha hasta la actualidad, Petrocaribe ha dado pasos firmes a favor de la integración y desarrollo regional. Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinán y Venezuela, suman esfuerzos para el desarrollo y prosperidad de un mismo pueblo, el pueblo caribeño. Gracias a Petrocaribe se avanzó en el esquema del comercio complementario, mediante la cancelación de la factura petrolera con bienes y servicios requeridos por el pueblo venezolano. Venezuela ha incrementado los envíos de hidrocarburos y minimizado los costos en el transporte de crudo y productos, en lucha contra la especulación de los intermediarios. También continúan los proyectos de refinación, almacenamiento y distribución de combustibles y se financian iniciativas de salud, educación, vialidad, acceso al agua potable y vivienda a través del Fondo Alba Caribe. Este instrumento otorga a las naciones independencia y soberanía en el manejo de los hidrocarburos y fortalece la seguridad energética regional. Porque unidos somos invencibles. Petrocaribe, energía para la unión. Petrocaribe, energía para la unión.